hola a todos bienvenidos a cosmonovelas tv y al mundo del espectáculo iniciamos con un saludo especial para todos los que son parte del team cosmonovelas tv gracias por estar siempre presente y para quienes recién sintonizan nuestro canal te invitamos a suscribirte y encender la campanita para que puedas disfrutar de nuestro contenido año tras año perdemos una gran variedad de figuras del mundo del espectáculo algunos murieron después de haber vivido una vida plena y larga mientras que otros se fueron demasiado pronto famosos cuyas muertes repentinas conmocionaron a todo el mundo ya que muchos de ellos se encontraban en su mejor momento y con grandes proyectos a futuro ellos brillaron como estrellas pero para algunos de ellos sus finales no fueron los esperados y en muchos casos aún hay preguntas sin respuesta a pesar de los años a continuación cosmonovelas tv te presenta una recopilación de 60 famosos que murieron de forma repentina e inesperada paul walker el famoso actor de la saga rápidos y furiosos con apenas 40 años de edad falleció el 30 de noviembre de 2013 en el barrio de valencia de la ciudad de santa clarita california el actor sufrió un trágico accidente automovilístico que le costó la vida tras coleccionar su auto de carrera contra un poste eléctrico y un árbol al salirse en una curva haciendo que su vehículo se viera consumido por las llamas en poco tiempo jenny rivera recordada siempre como la diva de la banda fue una cantante actriz compositora y diseñadora estadounidense el 9 de diciembre de 2012 falleció a los 43 años de edad en un accidente aéreo poco después de haber terminado un concierto en la arena monterrey en la ciudad de monterrey nuevo león en diciembre de 2014 las autoridades mexicanas cerraron la investigación sobre lo que le ocurrió al avión sin determinar la causa exacta del accidente amy winehouse fue una cantante y compositora británica conocida por interpretar diversos géneros musicales a la edad de 27 años el 23 de julio de 2011 amy winehouse fue encontrada sin vida en su apartamento en hampton londres se realizó una investigación para hallar las causas de su muerte descrita por la policía como inexplicable el examen después de la muerte concluyó que los órganos vitales estaban en buen estado pero que el artista tenía grandes cantidades de alcohol en el sistema por lo que su respiración podría haberse detenido y habría terminado en un coma las pruebas toxicológicas no hallaron en su cuerpo sustancias ilegales cuando murió carla álvarez fue una actriz y bailarina mexicana que destacó en telenovelas como mi querida isabel buscando el paraíso agujetas de color de rosa la mentira alma rebelde y qué bonito amor sólo por mencionar algunas carla álvarez falleció en su domicilio el 15 de noviembre de 2013 a la edad de 41 años en 2017 se reveló que la causa de su fallecimiento fue una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral y no por un paro cardiorespiratorio causado por bulimia y anorexia como se indicó al momento de su muerte el fallecimiento de la actriz conmocionó a los fans de las telenovelas michael jackson el rey del pub falleció a los 50 años de edad el 25 de junio de 2009 en los ángeles california en la mañana del 25 de junio michael jackson sufrió un paro cardiorespiratorio en su mansión alquilada en home beam hills los miembros del servicio llamaron al teléfono de emergencia 911 para solicitar auxilio a las 12 del mediodía los paramédicos quienes llegaron nueve minutos después lo encontraron sin pulso ni respiración por lo que le aplicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al ronald reagan medical center ubicado en los ángeles pero a pesar de los esfuerzos de los médicos fue declarado muerto a las 2 y 26 pm su muerte dio lugar a numerosas teorías y sobre todo a un largo proceso que acabó el 21 de noviembre de ese mismo año el médico del cantante el doctor murray fue oficialmente acusado de la muerte del cantante por la prescripción y algunos medicamentos finalmente el informe oficial calificó su muerte como intoxicación aguda de propufol siguen existiendo varias teorías sobre su repentina muerte una de ellas es la desaparición voluntaria selena quintanilla fue una cantante y compositora estadounidense sus géneros musicales incluyeron tex-mex ranchera balada mariachi pop latino y cumbia mexicana además de su carrera principal como cantante también fue modelo bailarina y diseñadora de modas selena fue asesinada el 31 de marzo de 1995 a los 23 años por yolanda saldivar la presidenta de su club de fans y encargada de la administración de sus boutiques durante una discusión verbal por unos documentos financieros yolanda saldivar sacó un arma de su bolso un revólver tauros 85 calibre 38 de cañón recortado y le disparó la bala alcanzó a impactar el hombro inferior derecho rompiendo una arteria y causando una severa pérdida de sangre selena fue trasladada al hospital central y fue sometida a intervención quirúrgica después de 50 minutos los médicos se dieron cuenta de que el daño a la arteria perforada de selena era irreparable fue declarada muerta por pérdida de sangre y paro cardiorespiratorio a la 1 y 5 pm su muerte fue declarada un homicidio selena está catalogada como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos y también se le acredita por ser una de las artistas que catapultó la música latina al mercado estadounidense diana princesa de gales también conocida como lady d fue la primera esposa del príncipe carlos de gales heredero de la corona británica el activismo y glamour de diana la convirtieron en un ícono internacional y le valieron una gran popularidad duradera el 31 de agosto de 1997 diana murió en un accidente automovilístico en el túnel del ponte alma en la margen norte del río sena en parís francia mientras el conductor huía de los paparazzi el accidente también resultó en la muerte de su pareja y del conductor el funeral televisado el 6 de septiembre fue visto por una audiencia de televisión británica que alcanzó un máximo de 32 millones que fue una de las cifras de audiencia más altas del reino unido millones más de personas vieron el funeral en todo el mundo la muerte repentina e inesperada de una figura real extraordinaria popular provocó declaraciones de figuras importantes de todo el mundo y muchos homenajes por parte del público lady d falleció a la edad de 36 años efraín rurales fue un actor modelo músico y presentador de televisión ecuatoriano falleció el 27 de enero de 2021 a los 36 años al ser asesinado en su automóvil al salir de un gimnasio en guayaquil cuando recibió cuatro impactos de bala al conocerse la noticia del asesinato de efraín rurales varios famosos ecuatorianos expresaron sus condolencias ante el lamentable hecho ecuavisa el canal de televisión para el que rurales laboró durante varios años como actor y presentador suspendió su programación durante la mañana en señal de luto javi bryant fue un baloncestista estadounidense que jugaba en la posición de escolta disputó 20 temporadas en la nba todas ellas en los ángeles lakers kobe bryant falleció el 26 de enero de 2020 a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero en la localidad californiana de calabazas junto a otras ocho personas y entre quienes se encontraba su hija guiana maría de 13 años el helicóptero se estrelló en calabazas california alrededor de las 9 y 47 de la mañana y se incendió el fuego se extinguió a las 10 y media de la mañana ninguno de los nueve pasajeros a bordo sobrevivió el informe final concluyó que el piloto había volado hacia nubes espesas contrariamente a los requisitos de las reglas de vuelo visual la desorientación espacial resultante y la pérdida de control condujeron al trágico accidente egna schmidt fue una periodista que fue presentadora de noticias del noticiero univisión edición nocturna la periodista de ascendencia puertorriqueña cubrió los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el world choice center la reconocida periodista falleció a los 51 años el 24 de junio de 2021 en una finca en puerto rico donde vivía tras alejarse de la televisión por siete años algunos colegas de la conductora han señalado que habría muerto por una fuerte caída que tuvo en su vivienda no obstante esa información no ha sido confirmada se desconoce la causa de muerte de la periodista magda rodríguez fue una productora galardonada de televisión que desarrolló una exitosa carrera produciendo programas para las dos televisoras más importantes en méxico tv azteca y televisa se dio a conocer particularmente por su trabajo en el programa enamorándonos y por el programa matutino de telemundo ganador de un emi un nuevo día también produjo grandes éxitos como guerreros 2020 y laura sin censura el primero de noviembre de 2020 se dio a conocer el lamentable deceso de la productora de televisión magda rodríguez falleció a los 57 años de edad tras sufrir un shock hipovolémico derivado de un sangrado del tubo digestivo la productora fue encontrada sin vida en su casa alrededor de las diez y media de la mañana por una empleada doméstica quien de inmediato solicitó ayuda naya rivera fue una actriz y cantante estadounidense de origen puertorriqueño conocida por su personaje como santana lópez en la popular serie de televisión glee el 8 de julio de 2020 naya rivera desapareció en el lago perú un embalse artificial en el bosque nacional los padres en el condado de ventura en california su hijo fue encontrado durmiendo con el chaleco salvavidas en el bote que habían alquilado su cuerpo fue encontrado cinco días después y el 13 de julio de 2020 fue confirmada muerta a los 33 años de edad por lo que se sabe tras el testimonio del pequeño a la policía la actriz y su hijo salieron a nadar y la barca que no estaba anclada a ningún lugar fue arrastrada por la corriente del lago la actriz y cantante murió salvando la vida de su hijo al utilizar la fuerza que le quedaba para llevarlo de regreso al bote sin embargo no le fue posible salvarse naya rivera fue enterrada el 24 de julio de 2020 el documento archivado en el condado de ventura california confirma que la causa de muerte de la estrella de glee fue por ahogamiento y afirma que murió en cuestión de minutos el documento también señala que no hubo otras condiciones significativas que contribuyeron a su muerte sabier ortiz fue un actor cantante modelo y empresario mexicano se integró en 1989 al grupo musical garibaldi proyecto conformado además por patricia manterola sergio mayer pilar montenegro víctor noriega y charlie lópez la agrupación logró gran reconocimiento en su país y en latinoamérica con su fusión de géneros como el pop la música tropical y la música tradicional mexicana el 7 de septiembre de 2020 su compañero en garibaldi sergio mayer anunció vía twitter el fallecimiento de sabier ortiz el artista fue encontrado sin vida en su domicilio en la exclusiva colonia providencia de guadalajara según las investigaciones se trató de un suicidio por ahorcamiento lo cual fue confirmado posteriormente se dice que se encontraba deprimido por varias razones entre ellas una reciente separación y la falta de ingresos sabier ortiz falleció a los 48 años de edad anthony galindo conocido popularmente como el papi joy fue un cantante modelo y animador venezolano formó parte desde 1993 de la última etapa de menudo grupo musical fenómeno de la década de los 80 creado en 1977 por el productor puertorriqueño edgardo díaz y del que salieron estrellas como ricky martin y johnny lozada en 1997 pasó a integrar el grupo de balada pop mto que surgió tras la disolución de menudo anthony galindo falleció el 3 de octubre de 2020 a los 41 años de edad tras las severas complicaciones de un intento de suicidio cometido una semana antes el 27 de septiembre habría entrado en una profunda depresión a causa de los estragos provocados por la pandemia del kobe 19 sus órganos fueron donados como fue su expresa voluntad en vida chadwick bosman fue un actor guionista y dramaturgo estadounidense inició su carrera como actor en 2003 haciendo apariciones en series de televisión luego ganó gran popularidad al interpretar a t'challa en el universo cinematográfico de marvel con apariciones en capitán américa civil war black panther avengers infinity war y avengers endgame chadwick bosman fue diagnosticado con cáncer color rectal en estado 3 en 2016 que finalmente progresó a un estado 5 antes de 2020 él no había hablado públicamente sobre su diagnóstico de cáncer y su estado no fue revelado sino hasta el día de su muerte el actor falleció el 28 de agosto de 2020 a los 43 años de edad tras complicaciones con el cáncer de colon que padecía su entierro tuvo lugar el 3 de septiembre de 2020 en su natal anderson en una ceremonia privada a la que asistieron amigos cercanos y familiares daniel alvarado fue un cantante actor de televisión cine y teatro venezolano protagonizó varias telenovelas con gran éxito en los canales benevisión radio caracas televisión y televen el 8 de julio de 2020 el actor falleció tras una caída de las escaleras en su residencia en caracas provocándose un traumatismo cráneo encefálico producto de un infarto pericardio dicha información fue revelada un día después tras ser revelado los datos de la autopsia daniel alvarado falleció a la edad de 70 años marilyn monroe fue una actriz cantante y modelo estadounidense famosa por interpretar personajes cómicos de rubia tonta se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década 1950 y fue emblemática de la revolución sexual de la época el 4 de agosto de 1962 falleció a los 36 años de edad una versión apunta a que su ama de llaves la encontró inconsciente pero en el hospital cercano donde la llevaron no pudieron ayudarla aunque también se dice que marilyn monroe estaba muerta en su cama además se dijo que se suicidó tomando 40 cápsulas de barbitúricos sin embargo la autopsia no marcó rastro de algún fármaco en su cuerpo el informe calificó la causa de la muerte como un probable suicidio por falta de pruebas la teoría de que fue asesinada sigue en el aire Paco Stanley fue un humorista actor y conductor de televisión mexicano que también participó directamente por un tiempo en actividades de política de su país ya que fue miembro del partido revolucionario institucional para el cual fue candidato de la primera asamblea ciudadana por el tercer distrito el lunes 7 de junio de 1999 Paco Stanley fue asesinado en la Ciudad de México afuera de un restaurante poco después de haber terminado la transmisión de su edición matutina de una tras otra en TV Azteca al salir del restaurante fue sorprendido por unos sujetos que cruzaron un puente peatonal sobre el anillo periférico y armados con una ametralladora provocaron más de 20 disparos hacia su camioneta y se dieron a la fuga causando de la muerte instantánea a Paco Stanley dándole cuatro tiros en el rostro a raíz de su asesinato se plantearon diversas hipótesis de las cuales la que más cobró fuerza fue que tenía anexos con el narcotráfico Paco Stanley falleció a la edad de 56 años Bruce Lee fue un destacado artista marcial maestro de artes marciales actor, cineasta y escritor estadounidense de origen hongkones Bruce Lee es ampliamente considerado por críticos, expertos, medios y grandes artistas marciales como el artista marcial más influyente de todos los tiempos Bruce Lee tuvo una vida muy corta falleció el 20 de julio de 1973 con tan solo 32 años de edad debido a una hipersensibilidad alérgica al meprobanato uno de los componentes químicos del ecuagesic un analgésico para el dolor de cabeza su muerte sorprendió al público de Hong Kong y en un principio se atribuyó como falsa la información la autopsia demostró que su cerebro se había inflamado masivamente comprimiéndose dentro de la caja craneal no había lecciones externas visibles pero tenía ecuagesic en su organismo Brandon Lee fue un actor estadounidense de artes marciales y películas de acción hijo del artista marcial y actor Bruce Lee Brandon Lee tuvo una carrera cinematográfica bastante corta como su padre falleció el 31 de marzo de 1993 a la edad de 28 años tras recibir un disparo accidental en los antiguos estudios de Caralco en Wilmington Carolina del Norte mientras rodaba una escena de la película El Cuervo al grabar la fatídica escena Brandon Lee estaba entrando por una puerta y recibió el disparo accidental de cartuchos .44 Magnum por parte de su compañero de reparto la pistola estaba cargada con balas reales que no habían sido manipuladas anteriormente por el equipo de producción hasta hoy se desconoce quién colocó municiones en dicha arma y por qué quisieron matarlo Brittany Murphy fue una actriz y cantante estadounidense la actriz falleció el 30 de diciembre de 2009 a la edad de 32 años supuestamente se había desmayado en el baño pero la autopsia realizada indicó que la artista había fallecido de neumonía algunas drogas legales como el paracetamol fueron encontradas pocos meses después del fallecimiento su esposo Simon Monchak también fue encontrado muerto un análisis ambiental de la casa fue realizado pero no fue concluyente en 2013 un nuevo análisis confirmó la presencia de varios metales venenosos en el cuerpo de la actriz la muerte natural fue totalmente descartada pero se sigue ignorando si se trata de un homicidio o suicidio Mariana Levy fue una actriz y cantante mexicana durante su carrera trabajó en la empresa Televisa y fue integrante del grupo Fresas con Cremas en la década de los 80 como actriz interpretó papeles antagonistas y protagonistas Mariana Levy destacó con su protagónico en la telenovela La pícara soñadora en 1991 al lado de Eduardo Palomo y con esta actuación se dio a conocer a nivel internacional El 29 de abril de 2005 una semana después de haber cumplido 39 años perdió la vida a causa de un infarto fulminante Su muerte conmocionó a la industria del entretenimiento por la repentina e inesperada que fue y debido a las circunstancias en las que se dio El viernes 29 de abril este fatídico día Mariana Levy circulaba por las calles de la Ciudad de México En compañía de su esposo sus dos hijas y siete niñas más se dirigían a un parque de diversiones con motivo del Día del Niño Poco después de salir de su hogar aseguraron haber visto hombres armados entre los autos justo cuando hicieron una parada en un semáforo Las niñas a bordo del vehículo comenzaron a gritar despavoridamente Al respecto Mariana Levy les pidió que guardaran la calma y subieran las ventanillas del auto Sin embargo fue tan fuerte la impresión que la actriz murió al instante a causa de un infarto fulminante Eduardo Palomo fue un cantante actor de cine, teatro y televisión mexicano Inició su carrera participando en telenovelas como Eclipse, Juana Iris, El Ángel Caído, Yo Compro Esa Mujer y Alcanzar Una Estrella 2 En 1993 encontró la fama al protagonizar la exitosa telenovela Corazón Salvaje en la cual compartió créditos con Edith González y Ana Colchero El jueves 6 de noviembre de 2003 Eduardo Palomo se encontraba cenando en el restaurante Sunset Boulevard en Los Ángeles con un grupo de amigos donde sufrió un desmayo De acuerdo a un testigo en la escena los paramédicos llegaron para auxiliarlo y después lo trasladaron a un hospital Durante 45 minutos trataron de que volviera en sí mediante resucitación cardiopulmonar pero los intentos fallaron y Eduardo Palomo falleció a los 41 años Su muerte fue a causa de un ataque al corazón esto derivado por una cardiopatía que padecía y fue declarado como muerte por causas naturales Años después, su fallecimiento quedó como anécdota y una llamada maldición ante la muerte de tres actrices con las que trabajó y tuvo un papel estelar siendo estas Mariana Levy fallecida en 2005 Lorena Rojas fallecida en 2013 y Edith González fallecida en 2019 Elvis Presley fue uno de los cantantes estadounidenses e íconos culturales más populares del siglo XX conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis El rey del rock and roll falleció de un ataque al corazón en su mansión el 16 de agosto de 1977 Su novia lo encontró muerto boca abajo en el suelo del baño del dormitorio principal Durante 30 minutos el equipo de reanimación de la ambulancia que atendió la llamada de emergencias trató de devolverle la vida sin éxito El cuerpo del cantante fue trasladado al Baptist Memorial Hospital de Memphis donde le fue practicada la autopsia por 10 médicos La autopsia duró 4 horas En la noche de ese 16 de agosto de 1977 comenzaron a propagarse todo tipo de rumores sobre la muerte del cantante a los 42 años sobre si fue una sobredosis de drogas un asesinato una prescripción de fármacos por ética de su médico personal y sobre si realmente era Elvis quien entró a la morgue del Baptist Memorial La autopsia de Elvis Presley ha sido la causa principal de la controversia desde entonces Kurt Cobain fue un cantante, músico y compositor estadounidense conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda Nirvana ha sido considerado uno de los músicos de rock más emblemáticos e influyentes en la historia de la música El 23 de febrero de 1994 Kurt Cobain hizo su última aparición televisiva en un programa de televisión italiana El 5 de abril de 1994 falleció el famoso músico a los 27 años de edad Durante los últimos años de su vida Kurt Cobain luchó contra la adicción a la heroína y la depresión También tuvo dificultades para hacer frente a su fama e imagen pública y las presiones profesionales y personales de toda la vida que lo rodeaban a él y su esposa El 8 de abril de 1994 su cuerpo fue descubierto por un electricista que estaba instalando un sistema de seguridad en la casa Kurt Cobain estaba muerto en el suelo con una escopeta en el pecho con inyecciones en ambos brazos y una caja de cigarrillos llena de drogas a su lado Según el informe de un médico forense había estado allí acostado durante casi tres días y solo era identificable por sus huellas dactilares Se encontró una alta concentración de heroína en el torrente sanguíneo de Kurt Cobain Además dejó una controvertida nota de suicidio en donde expresó que no soportaría la idea de que su hija Frances se convirtiera en rockero miserable y autodestructivo en que él se convirtió Nadie sabe qué pasó realmente durante las últimas 48 horas del cantante Existen pruebas e indicios que podrían hacer dudar sobre la muerte de Kurt Cobain Sin embargo no han pasado de teorías y nada se ha confirmado Pedro Infante fue un cantante y actor mexicano Es considerado uno de los actores más recordados del cine mexicano A partir de 1938 apareció en más de 69 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones del género musical ranchera Pedro Infante fue un fanático de la aviación acumuló 2,989 horas de vuelo como piloto Previo al accidente que le costó la vida ya había tenido otros dos accidentes aéreos El 15 de abril de 1957 Pedro Infante piloteaba un C-87 Liberator Express de fabricación estadounidense Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, Yucatán acompañado por el capitán Víctor Vidal y el mecánico de vuelo marciano Bautista y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura el C-87 piloteado por Pedro Infante se desplomó en pleno centro de la Ciudad de México sin conformarse a las especificaciones de distancia y procedimientos y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas Pedro Infante falleció a la edad de 39 años María Félix fue una actriz mexicana conocida como la diva de la época de oro del cine de México hizo cine en el extranjero filmando películas en Argentina, España, Italia y Francia En 1960 María Félix se convirtió en la cuarta actriz más fotografiada del mundo debutó como protagonista en El Peñón de las Ánimas en 1943 que coprotagonizó junto a la figura del espectáculo mexicano Jorge Negrete Este fue el inicio de La Doña una de las estrellas más rutilantes en la historia del cine mexicano mujer de carácter, bella, alta, de fuerte personalidad su figura es clave en el cine de los años 40 y 50 en su país Lo de la Doña viene de su exitosa película Doña Bárbara película que protagonizó en 1943 con 29 años de edad El 8 de abril de 2002 María Félix falleció mientras dormía a los 88 años de edad en la Ciudad de México a causa de una insuficiencia cardíaca La polémica siempre rodeó a esta guapa mujer quien falleció el 8 de abril mismo día en que cumplía 88 años un símbolo para muchos de que María Félix tenía algún tipo de pacto con un ser diabólico pues resulta muy extraño que alguien muera el mismo día en que nació La muerte de la diva de la época del cine mexicano sorprendió a todo el país pues sin duda fue una de las actrices más reconocidas de México Enrique Álvarez Félix fue un actor mexicano se le conoció principalmente por su trabajo en múltiples telenovelas producidas por Televisa Entre sus papeles más notables se encuentran su protagónico en la película Los Caifanes en 1966 y en la telenovela Colorina en 1979 fue el único hijo de la actriz María Félix Enrique Álvarez Félix falleció la madrugada del 24 de mayo de 1996 a causa de un paro cardíaco estaba en su departamento en Polanco cuando comenzó a sentirse mal y llamó a su médico sin embargo cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde La inesperada muerte del actor desató conmoción del público mexicano ya que días antes su personaje en la telenovela Marisol en 1996 que fue su última telenovela había fallecido de forma dramática en la pantalla Enrique Álvarez Félix falleció a la edad de 62 años Whitney Houston fue una cantante estadounidense aunque también destacó como actriz, compositora productora y empresaria conocida como la voz más calardonada de todos los tiempos según el libro Guinness de los Records con un total de 411 premios conseguidos hasta 2016 También es una de las artistas musicales que más discos ha vendido en el mundo 160 millones de álbumes sencillos y videos vendidos El 11 de febrero de 2012 falleció a la edad de 48 años en un hotel de Beverly Hills, Los Ángeles en lo que inicialmente fue catalogado como fallecimiento por causas desconocidas En informaciones posteriores se comunicó que fue encontrada inanimada en la bañera de su habitación Los paramédicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante alrededor de 20 minutos sin lograr ningún resultado Según se aseguró que murió sumergida en su bañera mientras su peluquera y dos guardaespaldas la aguardaban en la habitación del hotel Según narraron la cantante tardaba mucho dentro del baño así que su peluquera decidió entrar y se encontró con Winnie Houston boca abajo en la bañera Los resultados oficiales de la autopsia se dieron a conocer el 22 de marzo de 2022 y confirmaron algunas hipótesis preliminares La oficina forense del Condado de Los Ángeles informó que la causa de la muerte de la cantante se atribuyó a un ahogamiento accidental en el que se unieron otros factores coayuantes como los efectos de una enfermedad cardíaca aterosclerótica y el consumo de cocaína Juan Gabriel fue un cantante, compositor, productor musical y actor mexicano Es uno de los artistas de América Latina más grandes y exitosos de la historia Fue el principal cantante de la música regional mexicana contemporánea en el último tercio del siglo XX hasta el momento de su muerte Es el artista mexicano que más discos ha vendido a lo largo de su prolífica carrera Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo lo que lo convierte en uno de los artistas con mayores ventas discográficas de la historia Juan Gabriel se encontraba en medio de la gira México lo es todo en los Estados Unidos El 26 de agosto dio su último concierto en Los Ángeles Juan Gabriel falleció el domingo 28 de agosto de 2016 en un departamento de su propiedad en la playa de Santa Mónica en California Fue realizada la autopsia a su cuerpo que determinó preliminarmente que el artista falleció tras un infarto agudo de miocardio Su nombre fue Tendencia Mundial en la red social Twitter la tarde y noche del día de su fallecimiento La noche del 28 de agosto cientos de personas y músicos de mariachi se reunieron espontáneamente en la escultura del compositor en Plaza Garibaldi de la Ciudad de México en la que colocaron flores, veladoras y entonaron sus canciones Juan Gabriel falleció a los 66 años de edad Luke Perry fue un actor estadounidense conocido por su papel como Dylan McCaake en la popular serie Beverly Hills 90210 y como Fred Andrews en la serie Riverdale Era uno de los actores de la serie Beverly Hills 90210 que más frutos obtuvo por su éxito en la serie A lo largo de su carrera estuvo en producciones pequeñas e independientes llegando muchas veces a coproducir series y telefilmes Luke Perry tuvo un derrame cerebral masivo en su casa en Los Ángeles el 27 de febrero de 2019 Murió a los 52 años de edad por complicaciones el 4 de marzo En el momento de su muerte estaba rodeado por sus familiares su representante Arnold Robinson señaló que el actor tuvo en todo momento el apoyo de sus hijos su madre, su esposa y sus amigos Edith González fue una actriz y bailarina mexicana se le conoció principalmente por su trabajo en múltiples telenovelas producidas por Televisa, TV Azteca y Telemundo protagonizó telenovelas como Bianca Vidal en la cual tuvo su primer protagónico y le siguió Monte Calvario en 1993 fue protagonista de la exitosa telenovela Corazón Salvaje algunas otras producciones de éxito como Salomé, Palabra de Mujer, Doña Bárbara y Vivir a Destiempo forman parte de su gran trayectoria como actriz Edith González fue diagnosticada con cáncer de ovario en el año 2016 enfermedad que durante dos años enfrentó con una actitud positiva a pesar de esto la talentosa actriz siguió trabajando y participó en las telenovelas Eva la Trailera producida por Telemundo y Tres Familias el 13 de junio de 2019 Edith González falleció a causa de su enfermedad a la edad de 54 años Christian Bach fue una actriz y productora argentina naturalizada mexicana en México debutó en las telenovelas en 1979 con una participación especial en Los Ricos También Lloran en 1980 trabajó en la telenovela Soledad con Libertad Lamarque en la que conoció a quien sería su esposo Humberto Zurita obtuvo su primer protagónico tres años más tarde en Bodas de Odio en 1983 en 1986 protagonizó con Humberto Zurita la exitosa telenovela de Pura Sangre y ese mismo año se casaron debuta como productora ejecutiva en la televisión con las telenovelas bajo un mismo rostro y Cañaveral de Pasiones se unió a Telemundo en 2013 y obtuvo un papel como villana donde interpretó a Antonia Guerra en la exitosa telenovela La Patrona en 2014 realizó su último trabajo con su hijo Sebastián Zurita en la telenovela La Impostora Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019 a los 59 años de edad a causa de un paro respiratorio pero fue informado por sus familiares hasta el 1 de marzo del mismo año Dustin Diamond fue un actor comediante y director de cine estadounidense conocido principalmente por su papel como Samuel Scrooge Powers durante las cuatro temporadas de la serie Salvados por la Campana en enero de 2021 fue hospitalizado debido a una serie de problemas médicos que incluían herpes zoster un tumor en la garganta y antecedentes patológicos familiares de cáncer a mediados de enero se conoció públicamente que se le había diagnosticado carcinoma microcítico de pulmón terminal y que se estaba sometiendo a quimioterapia finalmente Dustin Diamond falleció el primero de febrero de 2021 a los 44 años de edad Carlos Cartel fue un cantante compositor y actor de cine es el más conocido representante del género en la historia del tango iniciador y máximo exponente del tango canción fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo 20 por la calidad de su voz por la cantidad de discos vendidos y por sus numerosas películas relacionadas con el tango y su repercusión mundial el 24 de junio de 1935 Carlos Cartel falleció en el choque de dos aviones en el momento de despegar sobre la pista del aeropuerto Olaya Herrera que se conocía entonces como aerodromo las playas de la ciudad de Medellín Colombia el accidente se produjo cuando el avión en que viajaba Carlos Cartel se despió en pleno carreteo de despegue y embistió a otro avión similar que esperaba su turno para despegar incendiándose en ambos las causas del accidente nunca fueron establecidas con claridad la justicia por su parte decidió que las causas del accidente se debieron a las características de la pista y a un fuerte viento proveniente del sudeste Carlos Cartel fue enterrado en Medellín pero luego armando delfino su albacea logró la repatriación del cuerpo para dicho fin el féretro de Carlos Cartel debió realizar un largo recorrido que incluyó viajes en carretera tren y barco su cuerpo paseó por las poblaciones de Colombia luego fue a Panamá Estados Unidos y llegó finalmente a la Argentina en barco hacia 1936 después de un multitudinario funeral en el estadio Luna Park fue llevado a lo largo de la avenida Corrientes hasta el cementerio de la Chacarita donde permanece en una bóveda junto con su madre Lorena Rojas fue una actriz y cantante de ascendencia costarricense por parte de su padre conocida por sus roles en populares telenovelas inició su carrera artística en 1990 participando en la telenovela Alcanzar una estrella participó en diversas producciones de Televisa como Buscando el paraíso Bajo un mismo rostro El alma no tiene color y su primer protagónico en Canción de Amor en TV Azteca participó en producciones como Azul Tequila como en el cine y Tentaciones en Telemundo participó en exitosas producciones como Ladrón de Corazones El Cuerpo del Deseo y Pecados Ajenos el 16 de febrero de 2015 Lorena Rojas falleció de cáncer de hígado había cumplido recién 44 años en Miami Florida había estado luchando contra la enfermedad desde el año 2008 misma que se había extendido a otros órganos Héctor Lavoie fue un cantautor y productor musical de salsa puertorriqueño estadounidense es ampliamente considerado como el más importante cantante intérprete en la historia de la salsa ya que ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical a nivel mundial en las décadas 1960 1970 y 1980 es uno de los artistas más influyentes y más populares de todos los tiempos desde 1967 hasta 1974 integró la orquesta de Willy Colón con la que logró el reconocimiento con canciones como Aguanile La Murga Juana Peña Abuelita y Tim Valero entre otras también integró a la orquesta salsera Fania All Stars desde su creación hasta sus últimos años de vida fue uno de los artistas principales del sello Fania Records así como de la Fania All Stars a lo largo de su carrera como solista obtuvo varios éxitos musicales como el cantante periódico de Acher Juanito Alimaña de qué tamaño es tu amor y plato de segunda mesa sólo por mencionar algunas Héctor Lavoie además de haber tocado con Willy Colón y la Fania All Stars también compartió escenario con diversos artistas del medio salsero como Andy Montañez el gran combo Frankie Ruiz Oscar de León Tito Nieves Celia Cruz y otros cantantes El 29 de junio de 1993 Héctor Lavoie falleció en Queens Nueva York a los 46 años de edad luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio causado por complicaciones del SIDA que contrajo a mediados de los años 1980 tras inyectarse una aguja infectada su cuerpo descansa en el cementerio Civil Ponce en Puerto Rico al lado de su hijo Héctor Pérez Jr. y su esposa Nilta Román fallecida en 2002 Celia Cruz fue una cantante cubana de música tropical apodada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba es ampliamente considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX fue una de las máximas exponentes de su género así como una de las artistas más influyentes de la música de su país comenzó su carrera en su natal Cuba alcanzando reconocimiento como vocalista del popular conjunto musical La Sonora Matancera asociación musical que prolongó durante 15 años en la década de los 70 se incorporó de lleno al género de la salsa especialmente tras su asociación musical con otros artistas del género dentro de la Fania All Stars durante los últimos años de su carrera Celia Cruz se había convertido ya en un mito de la música latinoamericana su constante evolución en el mundo de la música le ayudó a permanecer vigente prácticamente hasta su muerte y conquistar a nuevas generaciones de seguidores algunas de las canciones interpretadas por ella forman parte del patrimonio cultural de latinoamérica entre las famosas se encuentran quimbara burundanga la vida es un carnaval la negra tiene tumbao y la versión salsa de yo viviré entre muchas otras más Celia Cruz también hizo famosa la expresión azúcar que adoptó y quedó en la memoria colectiva como su frase identificativa que ella gritaba como anuncio carnavalesco incitando a la diversión durante una presentación en México en 2002 Celia Cruz sufrió un percance de salud a raíz de esto se descubre que padecía un tumor cerebral muy agresivo sometiéndose a una operación para estirparlo a finales de ese año para luego intentar retomar su carrera artística la tarde del 16 de julio de 2003 Celia Cruz falleció en su casa de Fort Lee en New Jersey a la edad de 77 años sus restos mortales fueron primero trasladados a Miami durante dos días para recibir el homenaje de sus admiradores del exilio cubano regresando y reposando finalmente en el cementerio del Bronx en Nueva York Libertad Lamarque fue una actriz y cantante argentina nacionalizada mexicana su debut en cine ocurrió en 1930 durante sus 76 años de carrera profesional Libertad Lamarque apareció en 65 películas 43 en México 22 en Argentina y una en España y 6 telenovelas su mayor éxito televisivo fue Soledad una telenovela producida en 1980 por Televisa en 1998 a la edad de 90 años interpretó a la abuela Piedad Bracho en la exitosa telenovela La Usurpadora protagonizada por Gabriela Hispánic su filmografía está comprendida entre 1939 y 1978 periodo en el que desarrolló la mayor parte de su carrera en cine y teatro en 2000 la actriz se encontraba grabando la telenovela Carita de Ángel cuando comenzó a sufrir fuertes dolores en su espalda y debió ser internada de urgencia en el hospital Santa Elena de Ciudad de México su diagnóstico inicial de neumonía se agravó con el correr de las semanas y falleció el 12 de diciembre de 2000 a la edad de 92 años sus restos fueron incinerados y arrojados al mar en la bahía Vizcaína frente a su vivienda de Miami de acuerdo a su última petición Rocío Durcal fue una actriz y cantante española es considerada como la reina de las rancheras y es una de las mujeres de habla hispana con más ventas en la industria comenzó su carrera artística a los 15 años participando en diversos festivales y concursos radiales de canto apoyada por su abuelo paterno se calcula que Rocío Durcal ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo a fecha de noviembre de 2005 siendo la cantante española con mayores ventas en el extranjero en 2001 después de la grabación de su álbum entre tangos y mariachis se le diagnosticó cáncer de útero Rocío Durcal canceló sus giras mientras se sometió a tratamientos médicos antes de grabar su último álbum se descubrió que el cáncer había pasado a los pulmones Rocío Durcal falleció el 25 de marzo de 2006 a los 61 años de edad pasando sus últimos días en compañía de su familia su cuerpo fue trasladado al cementerio La Paz en Alcovendas Madrid donde acudieron admiradores y amigos de la cantante una de las más emotivas y tristes manifestaciones fue cuando el mariachi real de Jalisco despidió a Rocío Durcal con el tema Las golondrinas interpretada en el parque cementerio de La Paz Heath Ledger fue un actor australiano de cine y televisión ganador de un premio Oscar un globo de oro y un premio del sindicato de actores por su icónica interpretación del Joker un payaso psicópata asesino y esquizofrénico en la película El Caballero de la Noche el 22 de enero de 2008 fue encontrado en su cama boca abajo e inconsciente por su ama de llaves en su apartamento los médicos de emergencia llegaron siete minutos después de la llamada de emergencia al 911 pero no lograron reanimarlo fue declarado muerto y su cuerpo fue retirado del apartamento después de un mes el informe concluye parcialmente que el actor falleció como resultado de una intoxicación por los efectos combinados de algunos fármacos declarándose de forma definitiva como muerte accidental resultante del abuso de las prescripciones médicas los medicamentos hallados en el análisis toxicológico son prescritos comúnmente en los Estados Unidos para controlar el insomnio la ansiedad y la depresión el actor falleció a los 28 años de edad Ismael Rivera simplemente conocido por el apodo de maelo sonero mayor y también como el brujo de Borinquen fue un cantante puertorriqueño de género salsa de sus temas más populares se recuerda Las caras lindas y el nazareno tema que habla de los peregrinajes que hizo desde 1975 a 1985 a la procesión del Cristo Negro de Portobelo Panamá también grabó con la Fania All Stars cuando sus dueños Jerry Masusi y Johnny Pacheco compraron el sello Tico Alegre y lograron capturar a una serie de músicos rebeldes en 1979 fue el artista mejor pagado por esa casa disquera solo superado por Celia Cruz Ismael Rivera fue un importante compositor de él son los temas Besito de Coco Aquí estoy Ya yo chequé El que no sufre no vive Siete pies bajo la tierra y La cumbita entre otros La muerte de su compadre Rafael Cortino el día de su cumpleaños lo afectó al extremo de perder la voz pese a que atesoraba la esperanza de recuperarla para cantar en un homenaje que le preparaban los familiares y amigos de cortijo en el Coliseo Roberto Clemente Pocos días antes del evento el 13 de mayo de 1987 a los 55 años de edad mientras descansaba en su casa en compañía de su madre y de su hijo Ismael Rivera fallece como consecuencia de un infarto Héctor Arredondo fue un actor mexicano de televisión cine y teatro que trabajó con la empresa TV Azteca como actor de telenovelas Héctor Arredondo dio inicio a su carrera a finales de la década 1990 posteriormente a inicios de la década del 2000 inició sus primeros trabajos en televisión su primera aparición en una telenovela mexicana fue Enloquece el amor en 2002 participó en algunas otras producciones de TV Azteca como Mirada de Mujer La Heredera Los Plateados Mientras Haya Vida Pobre Rico Pobre y Pobre Diabla en Colombia protagonizó con gran éxito la telenovela Mesa para Tres El último trabajo del actor fue en la telenovela Las Bravo con Edith González y Mauricio Islas En septiembre de 2014 se le detectó cáncer de páncreas A causa de dicha enfermedad el actor falleció el 16 de noviembre de 2014 La noticia fue confirmada por el departamento de prensa de Azteca empresa en la que colaboró Héctor Arredondo falleció a los 44 años de edad Fernando Gaitán fue un guionista colombiano y productor de telenovelas y series de televisión escribió algunas de las telenovelas más exitosas de la televisión colombiana entre ellas Yo Soy Betty la Fea considerada como la telenovela más exitosa de la historia al ser emitida en más de 180 países contar con doblaje a 25 y idiomas y 28 adaptaciones alrededor del mundo La telenovela Café con Aroma de Mujer que lo catapultó a la fama en 1994 ha sido transmitida en toda América Latina Café con Aroma de Mujer logró importantes cifras de audiencia en Colombia En 2010 la telenovela A Corazón Abierto la cual Fernando Gaitán supervisó activamente y que se posicionaría como la novela más vista en la historia de la televisión colombiana El 29 de enero de 2019 falleció a los 58 años según amigos cercanos y familiares a causa de un paro cardiorrespiratorio en la clínica del Country localizada al norte de Bogotá su partida causó gran conmoción en la industria televisiva colombiana Joey Arroyo fue un cantante y compositor colombiano de música salsa y tropical incluyendo la cumbia considerado como uno de los más grandes intérpretes de la música de su país sus canciones fueron éxito a nivel nacional e internacional ganó múltiples discos de oro a lo largo de su carrera entre sus canciones más relevantes destacan La Rebelión Tania El Caminante en Barranquilla Me Quedo El Ausente Centurión de la Noche La Rumbera entre otras en 1973 se vinculó a la agrupación de Fruco y Sus Tesos orquesta con la que alcanzó gran fama y con la que grabó ininterrumpidamente hasta 1981 en 1981 fundó su propia orquesta La Verdad con la que se dedicó a mezclar diversas influencias musicales fundamentalmente la salsa con la música costeña cumbia y porro entre otros y con diversos ritmos La salud del cantante cartagenero se vio afectada el 26 de abril de 2011 y permaneció internado desde fines de junio de 2011 en la clínica La Asunción de Barranquilla en cuidados en cuidados intensivos por un cuadro de crisis hipertensiva cardiopatia isquemia y diabetes Joy Arroyo falleció el 26 de julio de 2011 a causa de un paro cardiorrespiratorio producto de una falla multiorgánica que lo había mantenido en cuidados intensivos fue sepultado el 27 de julio de 2011 en el cementerio Jardines de la Eternidad de Puerto Colombia el 17 de diciembre de 2011 la alcaldía de Barranquilla inauguró una estatua de Joy Arroyo en el parque de los músicos Gerardo Gemer fue un actor mexicano tuvo una corta carrera dentro del medio artístico pero apareció en algunas telenovelas producidas por Televisa de las cuales destacan Corazón Salvaje y Prisionera de Amor su último trabajo fue en 1995 protagonizando la telenovela La Paloma la cual tuvo que ser terminada de forma abrupta debido a su muerte el 4 de septiembre de ese mismo año los hechos que rodean su muerte nunca fueron completamente esclarecidos Gerardo Gemer fue encontrado sin vida a los 25 años de edad dentro del que se presume era su departamento se reportó que la causa de su muerte se debió a una fuga de gas que resultó en una intoxicación después de que lo inhalara mientras dormía se desconoce si se le realizó algún funeral y qué fue lo que sucedió con su cuerpo años más tarde en 2017 surgió una nueva versión sobre su muerte en la cual se afirma que fue víctima de un crimen pasional Pastor López fue un cantante y compositor venezolano naturalizado colombiano reconocido en América Latina por interpretar cumbia y porro apodado como el indio tuvo gran trascendencia en la música latina con grandes éxitos musicales como golpe con golpe el ausente traicionera tienes que regresar la colegiala lloró mi corazón solo un cigarro y triste navidad entre otros temas que situaron la cumbia colombiana en la palestra mundial el cantante y sus canciones tienen gran relación con la época decembrina en Venezuela Colombia y Ecuador donde sus canciones son reproducidas en dichas fechas Pastor López fue reconocido internacionalmente en países como Estados Unidos Canadá Inglaterra y España siempre usaba ocho anillos de oro de ahí que tenga otro seudónimo que es el de el cantante de los anillos Pastor López falleció el 5 de abril de 2019 a la edad de 74 años en la clínica norte de la ciudad de Cúcuta Colombia después de haber sufrido un accidente cerebrovascular Antonio Aguilar fue un cantante actor productor guionista y cineasta mexicano su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias al despuntar la década de los 50 debutó como actor en el cine al tiempo que se inició como cantante faceta de su carrera que se extiende hasta los primeros años de la década 2000 es considerado como una leyenda de la música popular mexicana participó en 167 películas y recorrió el mundo en diversas giras junto a su esposa la también cantante Flor Silvestre llegó a vender más de 25 millones de copias en el mundo siendo uno de los hispanos cantantes más vendidos de todos los tiempos hasta la fecha Antonio Aguilar ha sido el único hispano en llenar el Madison Square Garden de Nueva York en seis noches consecutivas el 5 de junio de 2007 Antonio Aguilar fue internado en Médica Sur un hospital al sur de la Ciudad de México debido a una infección pulmonar y su situación se hacía cada vez más grave después de 14 días de hospitalización el 19 de junio de 2007 el Charro de México falleció como consecuencia de complicaciones de una neumonía Antonio Aguilar fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes sitio en el que han sido homenajeados solo los grandes artistas de México Rafael Orozco fue un cantante colombiano de Vallenato cofundador y voz líder de la famosa agrupación El Binomio de Oro Con el Binomio de Oro se hizo merecedor de 16 discos de oro y 2 de platino por ventas millonarias distinciones y galardones en Venezuela donde el grupo era invitado recurrentemente en la noche del 11 de junio las hijas de Rafael Orozco hicieron una fiesta en su residencia para celebrar el fin de semestre escolar pasadas las 9 de la noche Alfonso Ariza de la Hoz y Francisco Javier Corena ayudantes de la agrupación musical de Diomedes Díaz llegaron a la casa de Rafael Orozco solicitando al cantante con la intención de pedir al cantante unos instrumentos prestados y dinero Rafael Orozco los atendió afuera de la casa con el fin de no interrumpir la fiesta se encontraban dialogando cuando a las 9 y 45 pm un pistolero le disparó a Rafael Orozco en 10 ocasiones haciendo blanco en su humanidad en 9 oportunidades ocasionando de la muerte en el acto el cantante fue llevado a la clínica por su esposa pero llegó sin vida y fue declarado muerto a las 10 pm los restos de Rafael Orozco fueron velados en la funeraria Jardines del Recuerdo de Barranquilla pero a causa de que la multitud crecía sin control el féretro fue trasladado sucesivamente a recintos cada vez más grandes muchas personalidades se hicieron presentes en el velorio y en el entierro canciones famosas del binomio de oro como dime pajarito eterno enamorado la creciente y momentos de amor fueron entonadas por los presentes Colombia entera y Venezuela lloraron a uno de los grandes ídolos de la música vallenata el canal Caracol transmitió en el año 2012 con gran éxito la telenovela Rafael Orozco el ídolo basada en su vida Patricia Terán fue una cantante y compositora colombiana considerada la voz femenina más importante de la historia del vallenato en 1988 fue descubierta por Gabriela Ceballos quien la invita a formar parte de un nuevo proyecto musical conformado únicamente por mujeres y que pasó a denominarse las musas del vallenato con el que grabó 3 LP el último trabajo llamado explosivas y sexys marcó el fin de su estancia al lado de las musas y el inicio de un nuevo proyecto que se llamó las diosas del vallenato algunos de sus mayores éxitos que conquistaron a los amantes de la música vallenata son tarde lo conocí me dejaste sin nada todo daría por ti embriagada de ilusiones amor de papel y me cansé de usted la artista se trasladaba en su automóvil de Barranquilla a Cartagena después de firmar la participación de las diosas del vallenato en el carnaval de Barranquilla cuando a las 4 y 30 de la tarde de aquel fatídico 19 de enero de 1995 en el sitio conocido como Loma de Arena uno de los neumáticos estalló y el vehículo que avanzaba a alta velocidad perdió el control volcándose aparatosamente Patricia Teherán falleció a los 25 años de edad tras su muerte el vallenato femenino prácticamente desapareció de las emisoras y no surgieron otras agrupaciones de mujeres que generaran tanto impacto en el medio en 2017 el canal Caracol escogió al artista María Elisa Camargo para que diera vida a la fallecida cantante del vallenato en la exitosa telenovela tarde lo conocí Frankie Ruiz fue un músico cantante compositor y director musical de salsa estadounidense de ascendencia puertorriqueño es uno de los más grandes exponentes de la salsa en especial del género romántico su carisma en el escenario estilo personalidad e inconfundible voz hizo que se ganara el cariño y el respeto de la gente y que su carrera brillara en los años 1970 1980 y 1990 dejando una gran huella en la música latina su última aparición pública fue en el Madison Square Garden el 11 de julio de 1998 Frankie Ruiz falleció el 9 de agosto de 1998 en New Jersey a los 40 años de edad a consecuencia de la cirrosis hepática que le aquejaba desde hacía un tiempo los restos del cantante fueron velados en privado en Patterson New Jersey Monica Speer fue una actriz modelo y reina de belleza venezolana ganadora de Miss Venezuela 2004 conocida por sus papeles protagónicos en producciones como Mi Prima Ciela Calle Luna Calle Sol o La Mujer Perfecta en 2011 firmó un contrato de exclusividad con la cadena estadounidense Telemundo para realizar Flor Salvaje grabada en Colombia y Pasión Prohibida a finales de 2013 Monica Speer se fue de vacaciones a su natal Venezuela junto a su esposo y la hija de ambos en un viaje de reconciliación a las 10 y 30 de la noche del 6 de enero de 2014 y mientras se trasladaban por la autopista Valencia Puerto Cabello en el sector El Cambur del estado Carabobo en la región central su vehículo sufrió un incidente mientras el vehículo era remolcado por una grúa llegaron delincuentes al lugar y la familia entró en el vehículo donde recibieron varios disparos causándole la muerte tanto a Monica Speer como a su esposo su hija resultó herida en una pierna debido a este hecho el día 8 de enero llegaron los cuerpos de Monica Speer y Perry donde fueron velados en el monumental de la guarita con muchas personas entre ellas amigos familiares y seguidores el día 10 de enero fueron sepultados en el cementerio del este ubicado en Caracas debido a que las leyes venezolanas exigen que toda persona muerta por asesinato debe ser enterrada en territorio nacional la hija sobreviviente al crimen de sus padres se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos quienes se la llevaron a los Estados Unidos tras recibir la patria potestad Héctor Macho Camacho fue un boxeador puertorriqueño quien nunca fue noqueado y que además fue campeón mundial de los pesos super pluma ligero y junior además de ganar títulos menores en otras cuatro categorías convirtiéndose en el primer boxeador en ser campeón septuplo Héctor Macho Camacho falleció el 24 de noviembre de 2012 a la edad de 50 años tras ser baleado en Bayamón Puerto Rico el escampeón de boxeo recibió un impacto de bala en la parte izquierda del rostro que le provocó serias lecciones se le declaró muerte cerebral cuatro días después Diomedes Díaz fue un cantante y compositor colombiano de vallenato es el mayor vendedor de discos en la historia del vallenato superando los 20 millones a lo largo de toda su carrera por lo que se hizo merecedor de discos de oro platino y de diamante único en Colombia hasta 2008 en 2010 ganó el Grammy Latino en la categoría cumbia vallenato querido e idolatrado por muchos los seguidores de Diomedes adoptaron el apodo de diomedistas su vida personal estuvo marcada por inestabilidad familiar polémicas amistades altibajos con el consumo de alcohol y drogas accidentes y líos financieros y judiciales entre sus canciones más relevantes destacan amarte más no pude cóndor herido mi primera cana bonita sin medir distancias tú eres la reina la plata y tu cumpleaños Diomedes Díaz murió el 22 de diciembre de 2013 a causa de un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba descansando en su cama se confirmó que su muerte fue por causas naturales fue sepultado en un multidinario funeral el 25 de diciembre en Valledupar flor silvestre fue una cantante y actriz que llegó a ser conocida por los apodos alma de la canción ranchera y reina de la canción mexicana como cantante entre sus canciones más recordadas se encuentran cielo rojo gracias cariño santo mi destino es quererte estrellita marinera y la basurita flor silvestre participó en más de 70 largometrajes casi siempre como estrella principal su carrera cinematográfica abarcó varios géneros entre ellos la comedia ranchera el drama rural el western mexicano y el drama revolucionario una talentosa artista de la época de oro del cine mexicano el 25 de noviembre de 2020 un año después de su último ingreso hospitalario flor silvestre falleció a los 90 años de edad por causas naturales en el rancho el soyate en zacatecas rodeada de sus hijos y nietos su funeral fue llevado a cabo al día siguiente y fue enterrada en el rancho de antonio aguilar el soyate al lado de la tumba de su esposo antonio paul dones fue un cantante guitarrista y compositor español conocido por ser el vocalista del grupo musical jarabe de palo el 9 de junio de 2020 su familia comunicó el fallecimiento del cantante a los 53 años de edad a causa del cáncer de colon que padecía ernesto alonso fue un actor director y productor de cine y televisión desempeñó un papel clave dentro de la historia de las telenovelas mexicanas llegando a producir 157 telenovelas por lo cual fue conocido como el señor telenovela el fallecimiento del llamado señor telenovela cerró una etapa en la historia del género con un sello único de calidad que ernesto alonso impulsó a la telenovela mexicana ernesto alonso falleció el 7 de agosto de 2007 a los 90 años de edad producto de una neumonía en su residencia de polanco méxico valentín pimpstein fue un productor chileno de telenovelas mexicanas pionero del género de la novela rosa para la cadena mexicana telesistema mexicano en la actualidad televisa fueron él y ernesto alonso los primeros productores de telenovelas mexicanas en televisa fue considerado como el padre de la telenovela rosa donde tuvo éxitos como los ricos también choran colorina viviana mundo de juguete la fiera carrusel y simplemente maría entre muchos otros valentín pimpstein falleció el 27 de junio de 2017 en su natal chile a los 91 años de edad a causa de un paro respiratorio de caz de caz la fiera a la fiera de un paro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.